Música Dulce Navidad, tiempo de amar y celebrar Calizarán en el tiempo de soñar Dulce Navidad, dulce Navidad Las sueñas ríes que llegó la camisa Baila, se le da y salta Que me ha sacado una guita Música Dulce Navidad, tiempo de amar y celebrar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!